No fui nunca a la escuela, soy analfabeta, pero me defiendo mucho de la vida. Tomasita tiene 96 años y es una mujer fuerte. A los 10 años de edad llegó a la Ciudad de México proveniente de Mineral del Monte en Hidalgo. No sabe escribir, leer un poco y hacer cuentas. Aprendió cuando trabajaba en una casa hogar y veía cómo los niños hacían su tarea. Dijo, no te quédese conmigo para México. Dijo, sí. ¿Quién era ella? La señora se llamaba María Ispier, mi patrona, y me trajo. Duré en Presidente Calanza 45, de la edad de 10 años. Igual, lavaba, planchaba, guisaba, todos los de la casa. Exactamente. De 10 años. Cuidaba yo 28 niños. Era la casa hogar número 3, porque la que estaba aquí en Carlos B. Seguía en el número 4 y eran niñas. Yo era número 3 en prosperidad, 45. Puros niños, puros varones. Después de ahí, me salí de ahí y me vine al mercado, Cartagena, a trabajar. Primero subrendé un puesto de jugos. Luego vio la señora que vendió mucho y me lo quitó. Me salí de ahí y me pasé a una cocina, que era de mi hermana. ¿En el mismo mercado? Sí, siempre trabajaba. Como yo iba a ir en la casa de hogar a los niños, como hacían la tarea, yo me ponía con ellos. Allí fue donde yo aprendí, ahí subía los números. Dos hijos, cinco nietos y más de una decena de bisnietos y tataranietos son hoy el universo de Tomasita, que con optimismo y alegría recuerda que la vida le ha dado problemas, pero se sabe que ella vale más que eso. No, yo que me voy a morir porque ellos dicen, no, 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 que se calle el mundo. Me gusta bailar, me gusta el radio. Nosotros somos muy antiguos y somos indios porque así me tratan, pero muy orgullosos. Claro, cómo no. Mucho. Cómo no. Porque yo me pongo, por ejemplo, de todas. Me gusta arreglarme y todo, pero nunca me gustó pintarme, nada. Para mí significa ser mujer, porque yo misma no quiero que me diga nadie, yo misma me valoro lo que soy. No necesito hacer una carrera, no necesito ir a ninguna escuela, no necesito nada, pero de la vida yo me río. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina